Este es Hugo, es otro habitante más de la casa, otro miembro de la familia. Tiene siete años, probablemente sea de todos mis hijos el que más se parece a mí. Hugo es un ser maravilloso, que la verdad es que te hace la vida muy fácil, es muy listo para lo bueno y para lo malo, aprende muy rápido y muy bien y sabe amoldarse un poco al ritmo de la familia. Yo creo que nos ha mimetizado porque para ser un labrador es un perro muy grande, entonces quería ser parte de la familia, como es normal la familia, no somos de bajitos precisamente, y él se ha hecho grande, pero ir con un perro tan grande por la calle, no sé, la gente, incluso sin hacer nada, parece que tiene respeto y lo que hay es que hacer que él respete a la gente, pero también la gente debería respetar a alguien que va con su mascote, con su perro. Son listísimos, aprenden mucho, lo saben todo, enseguida te copian, te mimetizan y hacen lo mismo que haces tú, con lo cual te saca lo poco bueno que tienes y también lo mucho malo que puedas tener. Siempre vemos el labrador con lo listo que es, como perro de guía y tal, pero cuando él quiere hacer una cosa y sobre todo con este tamaño lo hace. Quizás sea también parte de los males de la familia, viéndome a mí, se le va la olla. Hugo me aporta mucho, me aporta como toda la gente que hay en casa, me aporta cariño, pero sobre todo lo que más, lo que más me aporta mucha añoranza cuando no está conmigo.